Necesitamos estar en Hermosillo ese mismo día porque de ahí sale otro contingente y la Olimpiada Nacional va a ser del 25 al 29 de agosto en Guadalajara. ¿Cuáles son las disciplinas que van a participar? Vamos participando en cachibol femenil y varonil, vamos en carrera de 100 metros, caminata de 1.600 metros, su servidor en carrera de 2.800 metros, quedé campeón en el estado de Sonora, hay lanzamiento de bala, también femenil y varonil. ¿Cuántos son los participantes? Pues yo tengo contabilizado 38, pero además van refuerzos de Hermosillo y de Ciudad Obregón, uno o dos personas, así es aproximadamente, no tengo el número exacto, pero lo que sí sé y para mí es muy importante, que es la primera vez que Nogales va representando al estado de Sonora. ¿Cuáles son las expectativas de esto? Pues todos vamos con la idea de ganar, nos estamos preparando para ir a hacer un buen papel y pues demostrarle a la gente que no nada más andamos de paseo, pensamos traernos, si no el primer, estar en los primeros lugares. El señor Marco Antonio Valenzuela nos hizo el favor y donación de 30 camisetas, me parece. Hoy nos hizo el entrega oficial, pues nosotros estamos muy agradecidos por eso, porque a veces no tenemos el recurso y este Maval Group nos hizo el favor de hacernos esa donativa.